¿Qué onda chicos? Ya llegué, sé que estaban ansiosos por escucharme de nuevo, así que preparen sus oídos, cuiden sus teléfonos porque ya comenzamos. Perú es uno de los países sudamericanos más atractivos para el turismo, ya que aparte de Machu Picchu, cuenta con hermosos paisajes y zonas increíbles para visitar y apreciar. Uno de los grandes ejemplos de esto es la Montaña Vincunca, también conocida como la Montaña de los Siete Colores en Cusco, que atrae a una gran cantidad de turistas y aventureros. Como su nombre lo dice, esta montaña se caracteriza por tener franjas de distintos colores que se han creado con el paso del tiempo gracias al increíble trabajo de la naturaleza con los minerales. Resaltando líneas de varios colores como morado, verde, amarillo y tonalidades fuchsia, esta preciosa montaña se puede apreciar desde 100 kilómetros de distancia y es un espectáculo fascinante. Pero, últimamente, los bellos colores no han sido únicamente el motivo de atención en esta montaña, pues llegó un adorable, amistoso y servicial perrito, el cual se ha convertido en un peculiar guía de turistas. Al llegar un grupo de visitantes, él baja a saludar alegremente a las personas y les da la bienvenida con saltos y besos para después emprender una caminata con ellos, pero él se adelanta para guiarlos. Todo el tiempo está a disposición de los demás, le gusta juguetear con todos y recibe todo lo que le quieran brindar. Es tan amoroso que incluso no le molesta ser parte de las selfies. Este perrito acompaña a cada grupo de personas hasta el final de su visita y muchos de ellos le dan un poco de comida en agradecimiento por su guía, un extra a la hermosa atención turística. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, comentar y compartir. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video. Pusdata, coman frutas y verduras, también tacos y refresco, pero no olviden ejercitar el puerquecito. ¡Gracias!